volquete cargado de ripios en potra en pared de modesta vivienda por el sector macambo en la banda de chilcayo al parecer se le vaciaron los frenos y en retroceso impactó con la propiedad chofer se arrojó a la pista en medio de toque de queda intervienen a 18 personas entre hombres y mujeres al interior de un bar en picota libaban cerveza de un mismo vaso y algunos se negaron a entregar el documento nacional de identidad y verán a sujeto sospechoso detenido pocas horas después del asesinato del empresario jorge d'ambrosio jefe de la divin cri tarapoto indicó que luego de los exámenes realizados el arma de fuego encontrada en su poder se comprobó que no fue utilizada en dicho crimen 937 papeletas de tránsito a conductores de vehículos y 1618 por no respetar toque de queda impuso la policía nacional en tarapoto en lo que va la semana advierten que desde este viernes los operativos se radicalizarán intervienen y multan con 2150 soles a conductor de vehículo mayor que descargaba mercadería en la avenida de la peruanidad chofer dijo desconocer que había una ordenanza que prohibía el ingreso de unidades de alto tonelaje a dicha zona manos unidas envió carta notarial a párroco de la iglesia de morales solicitándole entregarles las cifras pormenorizadas del gasto que hicieron en la adquisición de balones de oxígeno y concentradores comprados con dinero donado por la población a partir de lunes 17 de agosto el municipio tarapotino iniciará trámites para licencias de conducir radicalizarán operativos en la banda de chilcaio su prefecto distrital dijo que no permitirán reuniones familiares ni deportivas no 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 Gracias por ver el video.